Hola, soy William Martínez, soy organizador con la Alianza Nacional TPS y estamos aquí ahora porque necesitamos levantar lo que es el TPS, Temporary Protected Status, un programa que después de dos décadas ya no es temporal, verdad? Y en estos momentos ahorita la importancia del voto, verdad? Los afecta a nosotros, verdad? Sabemos que en la ultima administración vino y los quitaron el TPS, lo terminaron, verdad? Pero ahora el voto latino y el voto en general importa, verdad? Porque por las familias afectadas, verdad? Tenemos una injusticia racial en este país ahorita, verdad? Tenemos familias que son afectadas, verdad? Familias inmigrantes, trabajadoras, verdad? Que contribuyen a los Estados Unidos, verdad? Y en las familias en general, verdad? Tenemos que cuidar eso y luchar por los derechos, verdad? Como residentes como en este país, verdad? Un llamado a la comunidad que es elegible a votar, verdad? A que vote en noviembre 3, verdad? Para las familias que lo necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!